La Municipalidad Metropolitana de Lima recibió hoy en la muestra recorrido por la economía del Perú a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, con el objetivo de exponer las diversas riquezas de nuestro país. Es un honor para la Municipalidad de Lima, para el Cabildo de Lima, para su gobierno, para los vecinos y vecinas poder recibir a la señora Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, y poderle mostrar a través de ustedes lo que es el resorte de la economía del Perú aquí en el Salón de Espejos. Y aparte de lo que es la magnífica pinacoteca que tiene Lima ahora, va a seguir viendo los cuadros de Merino, pero lo que es más importante son los negocios en las distintas áreas que producen valor a nuestra riqueza extraordinaria. La visita de Madame Lagarde adquiere importancia debido a que el Perú es una de solo tres paradas en toda América, lo que significa que el crecimiento económico mostrado en los últimos años ha puesto a nuestro país a los ojos del mundo. Señora alcaldesa, damas y caballeros, el presidente de las empresas, estoy muy encantado de visitar el Perú por primera vez en mi vida, por esta primera parada como directora del Fundo Monetario Internacional, esta es mi primera parada en el Perú, y es el cuarto país que he visitado. Desde que fue designada, he visitado anteriormente Rusia, China, Japón, y ahora el Perú. Y estoy particularmente encantada de ser recibida por una dama, alcaldesa, alguien que se reconoce como una persona que valora mucho el espíritu emprendedor, la creación de valor, la creación de puestos, y con quien acabo de tener una excelente conversación en la que nos hemos dado cuenta que en el corazón de la economía, en el corazón del desarrollo, está en primer lugar que todo el hombre, la mujer y sobre todo las jóvenes generaciones de sus hijos, nuestros hijos, a quienes tenemos que darles esperanza para el futuro, una esperanza de que hay el futuro y que hay cosas fascinantes en la vida, como estos cuatro sectores que nos están demostrando aquí y que ustedes representan en tanto empresarios. Ahora me pregunto que tal vez ustedes se preguntan qué cosa es lo que el Fundo piensa del Perú. El Fundo está muy impresionado con esta asociación que hemos establecido durante todos estos años y estamos muy impresionados con el desarrollo del país en los últimos 20 años. La pobreza se ha reducido, el crecimiento se ha sostenido durante una década ya y durante esta década se ha crecido como un 50% lo cual es un gran logro para un país que evidentemente ya está en la segunda etapa entre las economías emergentes del mundo pero que además está liderando ese grupo gracias a sus fundamentos macroeconómicos tan sólidos, a sus recursos y por sus políticas económicas que están aunadas a políticas macroeconómicas muy sólidas y robustas y la inclusión. La alcaldesa Susana Villarán se encargó de presentar y guiar a la directora del FMI tanto por Palacio Municipal como por la muestra, en la que se presentan las actividades que han venido impulsando la economía del Perú, es decir, la agricultura, la gastronomía y la oferta turística peruanas.